Como el siervo que clama por las aguas, mi alma te anhela a ti. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres protección, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres protección, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!